cómo están amigos de youtube en esta ocasión tengo este celular este es un moto e 5 play como pueden ver está bloqueado por cuenta nos está pidiendo el correo bueno para quitarlo primero que todo vamos a estar conectados a una red de wifi y vamos a necesitar una sim como ésta el operador que ustedes tengan y la vamos a bloquear vamos a poner un código de bloqueo para los que no saben bloquearla en la descripción del vídeo les voy a dejar un link y ahí va a encontrar otro vídeo para aprender a bloquear esas incares y otro requisito es tener otro celular con una cuenta vinculada como pueden ver a este ya le tengo una cuenta y esta cuenta la vamos a utilizar más adelante en este ya les voy a explicar cómo bueno estando acá nos vamos a devolver nos devolvemos y estando en esta pantalla vamos a meter la sin le vamos a dar power suavemente otra vez para que nos aparezca donde pide el código de bloqueo listo ahí nos apareció para las que no les aparece una pues lo pueden apagar y meterla sin car y nuevamente lo encienden para que les aparezca este listo muchachos entonces acá vamos a presionar el código que tenemos lo vamos a meter en mi caso tengo cuatro ceros estando así vamos a presionar el chulito y el botón de power al mismo tiempo entonces vamos a darle al mismo tiempo nuevamente power nos sale esta pantallita y la vamos a deslizar acá no sale esta tuerquita le vamos a dar a la tuerquita nos sale esto más configuraciones le damos a esa y nuevamente damos a la tuerquita y bajamos y la vamos a dar acá donde dice aplicación de navegador le damos a esa y le vamos a abrir vínculos le damos ahí bajamos le damos a esta que dice youtube le damos a esa nuevamente le damos a youtube y vamos a acá donde dice notificación de la app le damos a esa y bajamos y le damos acá a la última en la que dice opciones de configuraciones adicionales le damos a esa nos sale esto bajamos y le vamos a dar acá donde dice acerca de listo le damos a la primera la que dice políticas de privacidad de google le damos a esa nos sale esto desmarcamos y le damos a aceptar y continuar acá le damos en siguiente acá le damos no gracias y ahora vamos a descargar dos aplicaciones vamos a escribirlas acá vamos a escribir con esta con manager pero vamos a descargar la versión 6.0.1 le va a dar acá y acá voy a escribir 6 espacio y 6.0.1 como la pueden ver a casa y le vamos a dar a la primera fíjense bien 6.0.1 le vamos a dar a la primera listo acá le damos continuar nos sale el letrero permitir y nos sale este letrero y vamos a descargar acá nos dice que puede dañar nuestro dispositivo no importa lo vamos a descargar le vamos a aceptar a veces nos sale un letrero acá de abrir lo abrimos desde acá si no le sale ese letrero se dan acá los tres punticos y se van a descargas ahí como pueden ver está descargando en caso de que no les salga un letrero que dice acá abrir veanlo acá sale si no le sale este letrero pues se van a descargas o si no es directamente de acá esto nos sale esto le vamos a dar en configuración vamos a palomear esta nos devolvemos vamos a instalar esperamos que se instale acá le damos finalizado y vamos a buscar otra aplicación vamos a escribir lo siguiente sería aquí vamos a escribir a buscar esta de la que dice aquí chucum maker esa le damos ahí nos sale esta le vamos a dar a la primera listo entonces le damos a esa le damos de última versión le damos a esta nuevamente la vamos a descargar esperamos un momento nos sale este letrero igual que antes le damos en aceptar como les dije si no le sale el letrerito acá de abrir se van a los tres puntos y buscan descargas y lo instalan vamos a descargas ahí como pueden ver se está descargando esperamos un momento esperamos un momento que es que yo tengo este internet este internet es muy lento listo muchachos como pueden ver ahí ya la descargue entonces la voy a instalar esperamos ahí y le vamos a dar a abrir listo muchachos nos sale esta donde dice administrador de cuentas de google y le damos a esa y bajamos acá y vamos a ir donde dice ingresa el correo y contraseña le damos a la última ahí está aquí se ingresa el correo y contraseña le damos a esa le damos en pruebe le damos a los tres punticos y nos sale este letrero acceso al navegador y le damos ahí en ese y acá le damos en aceptar acá vamos a meter el correo que tenemos en este celular ustedes pues tienen su correo no yo tengo este lo voy a meter acá listo acá ya lo he ingresado le voy a dar en siguiente me pide la contraseña voy a ingresarla ya he ingresado mi contraseña ahora le voy a dar en acceder esperamos ahí un momento listo ahí como pueden ver listo ahora nos manda otra vez a esta pantalla nos vamos a devolver acá y vamos a buscar el launcher de motorola vamos a buscar una que dice moto app nos bajamos y vamos a buscarla por acá bajamos bajamos no la veo por acá esta que dice moto app launcher le damos a esa y le damos acá a esta de abajo y le damos a dar en pruebe listo nos sale esto y vamos a ir a ajustes nos vamos a configuración bajamos y vamos acá donde dice seguridad de ubicación le damos a esa y vamos a bajar acá donde dice a esta la que perdón a esta la que dice app de administración le damos a esa y vamos a tener en cuenta que este 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 palomeado si está en blanco le colocan el chulito listo nos devolvemos y vamos acá a esta ubicación nos vamos a esa y la vamos a activar acá está desactivada la vamos a activar la vamos a aceptar le damos que si listo esto sería todo en este vamos a esperar y ahora viene en juego este acá como pueden ver ya estoy en 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 play store y vamos a buscar esta que dice encontrar mi dispositivo la vamos a esa y como la pueden ver acá está la vamos a instalar la vamos a descargar e instalar esperamos ahí que se descargue listo ahí ya como pueden ver ya descargó y acá le vamos a dar en abrir acá está la cuenta que tenemos en este entonces la metemos listo como pueden ver ahí ya la tengo y le voy a dar en continuar voy a meter la contraseña listo ya he metido la contraseña lo voy a dar en acceder le damos permitir como pueden ver ahí busca el dispositivo y le damos ahora acá en configuración en esta de acá abajo funciones de bloqueo le damos a esa le damos enviar nos sale este error cuando nos salga este error entonces la vamos a cerrar cerramos la aplicación y nuevamente la abrimos nuevamente le damos en continuar metemos la contraseña listo ya he ingresado mi contraseña le voy a dar en acceder listo nos sale esto le vamos a dar acá en bloquear dispositivo vamos a meter un código de cuatro dígitos el que ustedes quieran no se les vaya a olvidar yo voy a meter 3502 nuevamente acá 3502 este código después nos lo van a pedir en este entonces tenga muy presente ese código le vamos a dar siguiente acá le damos en aceptar aquí dice bloquear dispositivo le damos en sí nos sale esto acá le damos descartar bajamos y le damos a ver acá donde dice borrar datos le damos a ese le damos borrar datos y le damos a ver acá donde dice borrar descartar esperamos un momento listo ahí esperamos esperamos un momento que este ahorita se reinicia se resetea como pueden ver ahí ya se reinició ya empieza a resetearse vamos a esperar de ahí se que borrando esperamos un momento listo listo parceros como pueden ver acá nos da otra la bienvenida vamos a escoger el idioma español eeuu y le damos a ver en comenzar vamos a meter el código que teníamos de la SIM 4.0 será el mío corremos el candado hacia arriba y vamos a meter la clave wifi listo ahí ya ha ingresado la clave wifi le voy a dar en continuar esperamos ahí un momento que haga esta búsqueda acá le vamos a dar configurar como dispositivo nuevo a lo que le demos en alguno les va a pedir el pin el código que metimos en el otro celular entonces lo ingresan en otros celulares no lo va a pedir vamos a ver si en este lo pide esperamos ahí un momento ahí como pueden ver lo pidió entonces voy a meter el código en otros no los pide bueno vamos a meter el 3502 y le vamos a dar acá la flechita listo vamos a esperar ahí como pueden ver acá ya me da la opción de omitir entonces le vamos a dar omitir y acá omitir siguiente acá le voy a dar omitir ahora no no le voy a colocar nada omitir bajamos en aceptar acá le voy a dar no gracias aceptar y continuar bajamos y le voy a dar en siguiente y esto sería todos listo como pueden ver el teléfono queda totalmente libre de cuenta bueno parceros yo espero que este video en serio les haya servido y no olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video un próximo video Gracias por ver el video.